Va comenzando otro día y prendo la televisión Son las noticias de siempre que desgarran el corazón Han muerto más policías, han secuestrado a otro señor Le arranca la vida a familias, les van mutilando la fe Es momento de cambiar, esto tiene que parar Ya basta de guerras, ya basta de asaltos, ya basta de miedos y de llantos Unamos las manos, somos todos hermanos Unidos veremos días más claros Es momento de cambiar Estamos tan hartos Va comenzando otro día y prendo la televisión Como quisiera enterarme que la inseguridad por fin terminó Que las mujeres y niños caminan sin preocupación Que en Carvajal se respira confianza y respeto a la vez Es momento de amar Es momento de cambiar Ya basta de guerras, ya basta de asaltos Ya basta de miedos y de llantos Unamos las manos, somos todos hermanos Unidos veremos días más claros Es momento de cambiar Ya basta de cambiar Ya basta, ya basta Es momento de cambiar Ya basta, ya basta Pues somos hermanos Ya basta, ya basta, ya basta Ya basta, ya basta, ya basta